A pesar de que sus compañeros de fracción en el Congreso de la Unión calificaron la Ley 3 de 3 como anticonstitucional, la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio descartó que su partido, el Revolucionario Institucional, pretenda desvirtuar y suavizar el Sistema Nacional Anticorrupción. Benítez Tiburcio, también secretaria estatal del PRI, es la única representante de Oaxaca que integrará la Comisión Permanente del Segundo Receso de la 63 Legislatura Federal, que a su vez se encargaría de citar al periodo extraordinario de sesiones en el que se discutiría y aprobaría la legislación secundaria anticorrupción. No sea atorado, sino que simplemente es un tema complicado, es un tema importante que como tal, por esa complejidad, tiene sus tiempos para irse integrando los acuerdos. Los temas así en ningún caso han salido en cinco minutos, ¿no? Entonces, bueno, no salió ahorita, pero en un mes que conciliaran los grupos parlamentarios, que es el tiempo suficiente para ir procesando los acuerdos que se requieran, se hará y a principios de junio estaremos convocando un periodo extraordinario. Nosotros ni descafeinamos, porque no es un café, ni simplemente hicimos valer algunos argumentos que, por cierto, argumentos en los que estaba de acuerdo también Sociedad Civil en alguna de sus partes, ¿no? Entonces, es parte del debate y es parte de ir integrando una visión, pues lo más integral de una ley tan importante como esta ley. La ex subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR respaldó la postura expresada por el PRI en torno a que hacer pública la declaración patrimonial de diputados, senadores, gobernantes y demás funcionarios de primer nivel vulneraría las garantías individuales de todos ellos. Será muy importante que en ese ánimo de cumplir con estos objetivos, que es el de ir acabando cada día con la corrupción, no se violenten derechos, derechos de las personas, porque a veces hay grupos a los que les gana la emoción y pretendiendo, digamos, cumplir un buen fin, que es esto, el de acabar con la impunidad. También al mismo tiempo se estén vulnerando los derechos a la privacidad, derechos de las personas, que tampoco se valen. La ley 3 de 3 exige que los personajes que laboren en administración pública presenten sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscal. Y en el caso que me preguntas, la Cámara de Diputados está trabajando ya también en esa ley, o sea, no es que nos van a mandar una línea, sino que en la Cámara de Diputados desde luego que ya se está involucrando en eso, porque seremos la Cámara Revisora en este caso. Por otra parte, la legisladora se negó a profundizar sobre la resolución del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que acusó a la PGR de manipular información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Cuando ocurrió la desaparición, Benítez Tiburcio se desempeñaba como subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR. La PGR también como institución tiene que, digamos, poder interpretar esas conclusiones y saber cuáles son viables y cuáles no. Es decir, no es que es una cosa juzgada, porque no es ni un tribunal el jey. Y bueno, en ese sentido, la PGR tiene que analizarlas y eso es lo que van a hacer. Muchas gracias. Ya de ese tema ya no. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.